El Papa Francisco nos pide que nos eduquemos en la solidaridad. La solidaridad nos lleva a educarnos en la humanidad. Solidaridad significa apoyar a otros que se encuentren en situaciones difíciles. Tener humanidad es comprender a los demás. Santiago 1.5 nos dice, si alguno de ustedes ve que le falta la sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se las dará. Hermanos, pidamosle a Dios sabiduría para saber ser solidarios. Para proteger a las familias para que se eduquen en solidaridad y respeto. Es un paso decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros.